Nos vamos a ir a las calles de Puebla, a la 27 Poniente específicamente. Mi compañero Víctor Ordóñez está ahí en la zona para darnos información oportuna. Un registro sin tapa que ya comienza a causar, a generar problemas. Víctor, adelante con la información. Te saludo en esta mañana de lunes. Buenos días. Valeria, muy buenos días. En efecto, nosotros ya nos encontramos situados en la 27 Poniente entre la 11 y la 13 Sur, a tan solo unos metros de la Facultad de Medicina de la UAP. Y es que en estos instantes, te lo muestro a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes, bueno, pues está este registro sin tapa que, pues en efecto, ya genera, pues bastante molestia entre los automovilistas, sobre todo. A manera de prevención se ha colocado un trafitambo para advertir a todos los que circulan por la zona, tanto automovilistas como ciclistas y también motociclistas, para que no vayan a caer en este, pues, desperfecto. Es importante mencionar que, pues, ahorita por la hora no hay tanto tráfico. Sin embargo, conforme avanza las horas, pues es una zona donde circulan muchos vehículos, porque ya te lo comentaba, está la Facultad de Medicina, pero también está el Hospital de la UAP. Entonces, es una zona bastante concurrida. Hay tanto vehículos particulares, así como también ambulancias. Por ello, pues, los colonos solicitan que pronto se lleven a cabo las reparaciones pertinentes y así evitar cualquier percance mayor. Lo repito, fue colocado un trafitambo para advertir a los automovilistas. Así que, si circulan por esta zona, la 27 Poniente, entre la 11 y la 13 Sur, tenga mucho cuidado. Vale la información, nosotros seguimos recorriendo las calles de Puebla. A circular con mucho cuidado, Víctor. Agradecemos el reporte. Cuídate, excelente, lunes. Claro que sí, pendientes. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues, si usted tiene algún reporte de este tipo, ya sabe que puede hacérnoslo llegar a través de nuestro número de WhatsApp, 22 28 96 65 11. Por el momento, hacemos el llamado a las autoridades a que atiendan esta zona. ¡Gracias!